Las grandes licitaciones y los contratos importantes necesitan proveedores homologados. En Model P Consulting te ayudamos a convertirte en el mejor proveedor de tus clientes. Si no sabes cómo iniciar este proceso o te rechazaron la homologación, entonces es el momento de contactarnos. Te asesoramos y acompañamos, de principio a fin, hasta obtener tu certificación. Somos una empresa del Grupo Model P. Conocemos con exactitud los procesos de homologación. Lo que te garantiza el éxito en la obtención de tus certificaciones.